FUNDADOR 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 patas, se alza sus lávalos en la batalla a acampar, y el presagio del aurobélico y de la paz. De Luzbel las regiones se ven ya marchar, y sus negros pendones el sol en un tal, compañía de Jesús corre al alí, al alí. Del infierno la gente no apague tu ardor, que ilumina tu frente de Ignacio el valor, y a voces escúchense de trompa bélica y el santo ejército sin regoabata sellarse sus lávalos en la batalla a acampar, y el presagio del aurobélico y de la paz, del auro y de la paz, de la paz.